Una joya, ya en Al Gordito, el 61281314. Todo se lo repara Al Gordito y todo se lo consigue, así que póngase en contacto con él. Si usted necesita traer algo de la frontera o demás, también con Al Gordito. Si usted necesita organizar un evento y quiere tener artistas de harta gama de acá de Costa Rica, artistas nacionales de calidad, póngase en contacto con Al Gordito también, súper sencillo, el 61281314. Si usted quiere llevar a Marcelita a animar a la fiesta de su empresa, súper sencillo. Póngase en contacto con Al Gordito al 61281314, así de facilito. ¿Qué quiere llevar a Sheila, verdad Sheila? 61281314 también. Así de fácil, Al Gordito todo lo consigue. Es muy pero muy fácil que le organicen su actividad de su empresa, de un supermercado, no sé, de una municipalidad. Si usted quiere llamarnos, ahí le llegamos y le organizamos su evento con el mejor DJ de Costa Rica, Teto en Controles. Casi nada, mi gente. Y bueno, como lo prometido deuda, voy a estarle pidiendo a Don Roberto Marti que venga por acá. Véngase Don Roberto. Él va a ser el primer artista que va a estar cantando para nosotros. Cogemos un microfonito. ¿Cualquiera? Aquí, Teto, rapidito, rapidito, lo ecualiza, son momentos. ¿Cómo ha estado, Don Roberto? Muy bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿cómo le ha ido después de que ganó, bueno, fue uno de los ganadores del concurso? ¿Qué le dijo la familia? ¿Qué le dijeron los vecinos? Cuéntenos. No, ahí están todos contentos, mi esposa y mis hijas. Compartimos varias anécdotas de lo que pasó acá y todo eso, cosas buenas, lógico, ¿verdad? Y también varios compañeros de mi trabajo vieron el programa y estuvieron muy contentos por el trabajo que se hizo acá. ¿Y qué pensaba usted cuando estaba ahí sentadito en la mesa oyendo a tanto cantante tan bueno que vino ese día? ¿Qué pensaba usted ahí? Porque yo me imagino que los nervios ahí uno piensa, uy, no, ese es muy bueno. ¿Qué pasó por su mente? Sí, no, uno piensa de todo. Porque uno, la verdad, no conozco. En mi particular, no conocía a nadie, cómo cantaban ni nada de eso. Pero ya cuando uno los oye cantando, yo digo, caramba, sí que hay bastante talento en Costa Rica. Así es. Y bueno, gente, cantantes de karaoke, que un jurado se encargó de elegir a los que para ellos, tal vez en ese momento, lo hicieron, pues, mejor. Sin embargo, sabemos que todos los que vinieron eran muy, pero muy, pero muy buenos. A veces los nervios también no juegan a favor de uno, ¿verdad? Le juegan en contra. Ya la presión acá ese día estaba lleno, muy lleno. Yo no me imagino lo que debe ser la presión de estar acá adelante de un público como el que había y de tantos artistas que eran el jurado porque habían siete. Sí, bastante. Sí, siete, siete jurados. Y la verdad es que se le ponen el pelo de punta. De todo le pasa por la cabeza, nervios, ansiedad, de todo. Pero gracias a Dios uno sabe un poquito controlar eso para que todo salga bien. Y bueno, con la intención de apoyar a los chicos que estuvieron acá cantando y que además de que estuvieron acá cantando fueron de los ganadores. Entonces, el gordito ha estado trayendo a los ganadores del concurso de karaoke de Cantando por un litro, que fue la vez pasada. Ahora se viene el artista del verano, ¿verdad? Entonces, vamos a ir así, apoyándolos. Y cuéntenos, don Roberto, ¿qué nos va a cantar el día de hoy? Un temita muy bonito de Camilo Sexto, que se llama Amor no me ignores. Amor no me ignores. No es para usted. Bueno, quiero decirles que ya llegó el gordito por acá. Yo que había estado tan tranquila, nadie había peleado conmigo. Ustedes me vieron sonriente, feliz, ¿verdad? Pero bueno, ya llegó el gordito y entonces veremos con qué nos va a salir durante el programa. Y qué pleito nuevo se trae con Marcelita el día de hoy. Y aquí los dejo con don Roberto y su tema. Amor no me ignores. No me ignores. Amor no me ignores.